Muy buenas tardes y bienvenidos sean todos ustedes al Núcleo Integrador de Diabetes y Síndrome Metabólico a cargo de los estudiantes de Nutrición y Metabolismo Intervención en el año 2016. En primera instancia agradecemos a todos por su compañía y a continuación procederé a leerles el programa de la tarde. En primer lugar, recordar que el núcleo está coordinado por los doctores Carlos Javier Zapata Barreto médico cirujano, especialista en epidemiología, más en la nutrición con énfasis en obesidad. Y el doctor Jorge Luis Duque Valencia, médico cirujano, especialista en gerencia en servicios de salud y magíster en educación y docencia universitaria, diabetólogo y especialista en riesgo cardiovascular. La intervención estará dividida en cinco momentos. El primero de ellos que consta de la historia clínica del paciente, una explicación sobre la homeostasis glicémica, el síndrome metabólico, la subetio patogenia y su tratamiento. Este momento se ha intervenido a cargo de la estudiante Laura Milena Sanabria Sánchez y también Cardona Martínez. El segundo momento está comprendido por una evolución del paciente, unas generalidades acerca de la diabetes, su etiopatogenia, todo acerca de la diabetes tipo 2, su tratamiento y se ha intervenido por los estudiantes Diana Camila Mejía Ortega, Wilbert Yesid Forero y Daniela Ospina Quintana. El momento 3 que constará de otra evolución del paciente, todo acerca de las complicaciones agudas y su fisiopatología, que será intervenido por la estudiante Sara Sofía Cordero López. Un cuarto momento que trata sobre la evolución del paciente, unas complicaciones crónicas y sus teorías patogénicas que se ha intervenido por quien les habla, Luisa Fernanda Jiménez Restrepo. Y finalizaremos con un quinto y último momento acerca de intervención a la comunidad que se ha intervenido por la estudiante de Ale Cardona. Recordamos que al finalizar tendremos media hora para las preguntas y las intervenciones. Esperamos que se respete este espacio y que disfruten. Muchas gracias.